¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy vamos a realizar este diseño de uñas en gel con decoración. Los materiales que vamos a estar utilizando son la lámpara LED de Pink Gelat, varias ruedas de decoraciones, un lápiz de cera para recoger las decoraciones, primer para esmaltes de gel y esmaltes de gel base, el color Salmón 240 de Pink Gelat y el Top Coat. Para comenzar nuestra manicura, previamente deberemos haber retirado la cutícula y hidratar las uñas. El día de hoy yo estoy utilizando tip de plástico, pero para que podáis ver el paso a paso, igualmente voy a estar aplicando la capa de primer para que el gel se adhiera a la uña. A continuación vamos a estar aplicando una capa del esmalte base gel en todas nuestras uñas y curamos el lámpara LED durante 15 segundos. A continuación vamos a estar aplicando dos capas del esmalte gel del color que hayamos elegido. Aplicamos la primera capa y secamos el lámpara durante 15 segundos. Una vez seco, aplicamos la segunda capa y volvemos a realizar el proceso de curación. En esta parte nos voy a volver a mostrar el clip de secado el lámpara, ya que si no el vídeo se haría muy largo. Simplemente deciros que cada capa lleva una curación de 15 segundos. Una vez secadas las dos capas de color, aplicamos una capa de top gel. Y antes de secar el lámpara, vamos a aplicar las decoraciones. En este caso he elegido estas decoraciones con forma triangular. Las vamos aplicando poquito a poco con ayuda de un lápiz de cera. A continuación voy a estar aplicando estas bolitas en color plata. Seguidamente voy a aplicar las mismas decoraciones, pero en un tamaño más pequeño. Y finalmente, de otras ruedas de decoraciones, cogí unas bolitas plateadas aún más pequeñas. Y como creí que la decoración aún no estaba un poco sosa, pues decidí aplicar como una cadena de bolitas debajo del triángulo. Y ya tenemos lista nuestra decoración. Ahora solamente queda secar el lámpara en el top quad durante 60 segundos. Y de esta manera, la decoración se queda fija en nuestras uñas. Pero si te quieres asegurar de que no se te caigan, puedes aplicar otra capa de top super finita encima de las decoraciones. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Y recordad que como siempre, os dejaré todos los enlaces y códigos de descuento de los materiales que está utilizando durante el vídeo en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido el diseño. Like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.